Erasmus Plus es un programa de financiación directa de la Comisión Europea centrado en la juventud para fomentar la educación, la formación y el deporte. Contrariamente a lo que se puede imaginar, Erasmus Plus no es un programa dirigido únicamente a las universidades. De hecho, todo tipo de organización pública y privada puede participar. Conex Europe, por ejemplo, ha participado en varios proyectos Erasmus Plus relacionados sobre todo a la responsabilidad social universitaria y a la empleabilidad con un consorcio muy diverso. La acción clave 1 es movilidad en el ámbito de la educación, la formación y la juventud. Por ejemplo, profesores o alumnos de Bélgica se van a España para participar en cursos de formación o actividades de colaboración para mejorar la calidad docente. La acción clave 2 es cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. ¿Eso qué es? Puede ser muchas cosas. Proyectos de creación de capacidades con organizaciones de terceros países, asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación superior, acciones de educación escolar o educación de los adultos, alianzas entre universidades y empresas. La acción clave 2 es un gran paraguas para mejorar los sistemas educativos existentes. Acción clave 3. Reformas de las políticas públicas. Aquí se financian proyectos que mejoren los modelos públicos educativos y las agendas europeas en este ámbito. Y por último, por un lado está la acción Jean Monnet que busca promover la excelencia en la enseñanza de los estudios europeos a nivel mundial y por otro lado está la acción Deportes que busca promover asociaciones para la organización de eventos deportivos sin ánimo de lucro. Lo primero que debes hacer es, como siempre, leerte la guía del solicitante. En ella se explican todas las condiciones y los requisitos para obtener los fondos. Además, en la guía se encuentran las prioridades del programa. Cumplirlas es un requisito fundamental para ganar el proyecto. Hay que saber que hay convocatorias que se publican en las agencias nacionales de Erasmus Plus de cada país europeos y otras convocatorias que se publican en la sede central aquí en Bruselas. Deberías enterarte de las sesiones informativas que se organizan, tanto presenciales como online. De todas formas, cada acción y cada convocatoria tiene sus características que es muy importante saber. Para cualquier duda sobre este programa, contáctanos.